¡Hola, hola! ¿Cómo están? Les saluda la maestra Mónica desde su casa. ¿Y qué creen? Yo estoy muy feliz. ¿Y saben por qué? Porque la historia que les voy a contar... Estoy segura que les va a encantar y ustedes también se van a poner felices. ¡Oh, oh! ¿Pero qué creen? Miren lo que tengo aquí. Sí, una cajita. ¿Y qué habrá aquí adentro? ¡Darán, darán, darán! ¡Miren! Es una cadena de oro y un anillo. Y es de oro. ¿Y qué creen? Aquí tengo algo más. ¡Darán, darán, darán, darán! ¡Dinero! ¡Miren! ¡Tengo dinero! Pues, ¿qué creen? La historia que les voy a contar hoy... El pueblo de Israel recibe dinero, recibe oro y recibe muchos animales. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues, presten mucha atención. A ver, hay que destapar el oído. ¡Muy bien! La historia comienza así. Este rey se llama Ciro. ¿Cómo se llama? ¡Ciro! Sí, el rey Ciro y Esdras. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Sí se acuerdan? ¡Oh, no! ¡Pobre! El pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. Ahí estuvieron esclavizados por mucho tiempo. Todo por no obedecer a Papi Dios. Pues, ¿qué creen, niños? Ellos siempre oraban y le pedían a Papi Dios, Papi Dios, ayúdanos. Queremos regresar a nuestro país. Ya no queremos vivir en Babilonia. ¡Perdónanos, Papi Dios! ¿Y qué creen, niños? Papi Dios los perdonó. Sí, él los perdonó. Un día, el rey Ciro le dijo a Esdras, miren, Ustedes van a regresar a su país. Se van a ir a Israel y se van a llevar toda su gente. Entonces, el pueblo de Israel empezaron a empacar sus cosas y dijeron, ¡Sí! ¡Nos vamos a nuestra tierra, a nuestro país, donde nosotros nacimos, de donde nosotros somos! Y ellos recibieron muchos animales, miren, recibieron burros, miren, ahí van los animalitos, ovejas, vacas, y también recibieron dinero, mucho dinero. Y se fueron a su país, caminando, 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 caminando. Miren, oh no, están caminando mucho. Estaban muy cansados de viajar y viajar. Decían, oh, ya estoy muy cansado. Hace mucho calor. Y caminaban, y caminaban, y caminaban. Hasta que un día, llegaron. Y uno dijo, ¡Miren, miren, allí está! ¡Miren, allí está! ¡Al fin hemos llegado a casa! ¡Allí es Israel! Ellos empezaron a festejar, estaban tan emocionados. Pero, ¿qué creen? Pero la casa de Israel estaba destruida. Los israelitas tenían, ¿qué? ¿Qué creen? Tenían que acampar. Después, podrían construir sus nuevas casas. Y construir la casa para alabar a papi Dios. Ellos empezaron a construir. Empezaron a trabajar muy, muy duro. Y dijeron, vamos a hacer el templo. Vamos a construir la casa de papi Dios. ¿Y qué creen? Ellos trabajaron y trabajaron. ¿Y qué creen? ¡Tarán! ¡Por fin se terminó! Ellos construyeron el templo de papi Dios. Pero, ¿qué creen, niños? Algunos israelitas estaban tristes. Estaban muy tristes. Algunos estaban enojados y decían, ¡Oh, no! Mira la casa de papi Dios, ¿cómo quedó? Antes teníamos una casa muy grande, pero ahora está muy, muy pequeño. Ellos estaban tristes. ¿Pero qué creen? Pero otros dijeron, ¡No importa si no es tan bello como el otro templo! Lo importante es decir, ¡Gracias, papi Dios, por lo que nos das! ¡No necesito nada más! ¡No necesito nada más! ¿Y qué creen, niños? ¡Ellos alabaron a papi Dios! Le dieron gracias a papi Dios porque por fin habían regresado a su país. Por fin estaban en Israel y empezaron a alabar a papi Dios. ¡Alabad a Jehová porque él es bueno! ¡Alabad a Jehová porque él es bueno para siempre su misericordia! ¡Alabad a Jehová porque él es bueno! Ellos alabaron a papi Dios y dieron gracias a papi Dios. ¡Qué felicidad, ¿verdad, niños? El pueblo de Israel regresó a su país. Papi Dios los ayudó. ¡Oh, sí! Papi Dios es bueno. Todo el tiempo es bueno, papi Dios. Recuerda, nunca lo olvides. Papi Dios siempre está con nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a papi Dios. Uno, dos, tres. Gracias, papi Dios, porque nos amas y nos cuidas. Gracias porque tú eres bueno. ¡Te amo, papi Dios! ¡Amén! ¡Hasta la próxima, niños! Espero que les haya encantado la historia. ¡Adiós!